Y me gustaría que las promesas se hagan realidad, que así como están trabajando continúen y les den solución porque hay un montón de familias del otro lado, hay niños o ancianos, mujeres embarazadas y sobre todo nosotros que vamos, chicos que van a la escuela El Corralito, que gracias a Dios han hecho este puentecito de palos que van y vienen, los chicos han hecho los vecinos y bueno por ahí transitan, así que me gustaría que sobre todo que las autoridades que pertenece a este problema, que solucionarlo no se olvide, que el señor gobernador no se olvide que cada vez existe. La verdad es que ha sido muy aterrador porque en los 28 años que tengo jamás he vivido una tormenta así y así que ha sido de temerle mucho. Anteriormente habíamos tenido tormentas feas que ya habían chocado el agua al puente pero no nos imaginábamos que nos deje así de aislados. Y bueno un poco malviado ya porque ya han empezado las máquinas a trabajar y bueno esperemos que salga bien esto porque hace falta como le digo un poco de colaboración de la comuna que le machete los senderos para el camino viejo. Y como yo le decía antes de que no estoy acá de lunes a viernes, vengo únicamente los fines de semana porque estoy allá, pero por lo que yo tengo entendido es que ya han traído los tubos para armar un puente y están ampliándolo al caudal del río para poder quemarme el agua, para poder empezar a trabajar. ¿Usted está pidiendo que le hagan un modro? Sí, un modro, por lo menos unas chapas que me den para correr mi casita más atrás porque está muy cerca del barranco, creo que lo deben ya con lo que le volteó el río.